Bien, ¿qué es la situación que se ha discutido en la ciudad con la gente? ¿Y su opinión respecto a todas estas críticas que se han resaltado en relación a su declaración de recientes? Bueno, lo que pasa es que algunos medios, algunos medios, de manera dolosa, me han sacado de contexto y aprovecharlo, tal vez la forma de expresarme coloquial no sea lo mejor y eso da pie a que se saque de contexto. El día de ayer leyendo, escuchando una entrevista de un reportero, un comentarista estadounidense dolosamente lo vi así, miren, cuando yo expresé que caray se nos vino el tsunami, se nos vino todo esto de repente obviamente que me estoy refiriendo en un sentido pendurado, en nuestro léxico así es yo, soy respetuoso y este tipo, perdón, este señor, a ver, este señor lo saca de contexto y dice miren nomás el alcalde lo que expresan los mismos integrantes de la caravana ¡Ay, qué coraje! Pero bueno, ni modo, nada es de la libertad de expresión Adelante mayor, por favor, espérame, adelante mayor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.